Hoy es un día muy importante en los grandes almacenes yeyos. Hay que elegir un jefe de planta. Por un lado tenemos a don Antonio, jefe de la sección de caballeros. Servicial, discreto, no muy elegante, pero con 24 años de experiencia en la casa. Por otro lado tenemos a Rafael, jefe de la sección de señoras. Seductor, embaucador, elegante y con un don especial con las mujeres. Pero solo puede quedar uno. ¿Tú qué sabes exactamente? Todo. Ahora la vida de Rafael está en sus manos y se convertirá en un infierno. Esta noche tenemos en casa de mis padres. ¿A qué estáis esperando? A ver si casáis. ¿Puedes casarte conmigo? Lourdes, por favor, no tengo cuerpo. Guillermo Toledo. ¿Y luego tenemos que hacer el amor? Rafael solo tiene una sanidad. Idear el crimen perfecto. Es perfecto. Tienes que matarla. ¿Vas a matarla así o no? Grimen perfecto. Una comedia terrorífica de Alex de la Iglesia.